Mi nombre es Rosalbina Álvarez de Orozco, vivo en la ciudad de La Dorada. Me dedico a direccionar un grupo de 67 señoras que trabajamos por ventas por catálogo. Por razones de la vida Diosito puso un ángel en mí. Ese ángel venía directamente de banca mía. Me explicó cómo era el procedimiento para hacer un crédito. Con mis ventas puedo mejorar la vida de cada representante. Esas ganancias son las que yo me apoyé para apoyar a mi hija. Tengo una niña que se graduó como odontóloga. Mi nombre es Laura Brigitte Orozco Álvarez, vivo en la ciudad de Medellín. De profesión soy odontóloga. A mi mamá le tocó muy duro porque esa carrera era muy costosa. Le dije a mi papá, vamos a hacer todo por ella. Bancamía siempre apoya a mi mamá en los créditos para que ella invierta su negocio y así poder tener más utilidades. Los cuales pues lo ha invertido yo creo que en su familia porque lo primordial es su familia y en su negocio. Tengo otra niña que también está estudiando en este momento auxiliar de odontología. Que eso es un orgullo. Eso es como la culminación de muchos esfuerzos. De que muchas veces uno no se toma una gaseosa. O que muchas veces mi hija me llamaba y me decía, mami, si almuerzo no puedo ir a la universidad. Y si voy a la universidad no puedo almorzar. La mayor riqueza que yo le puedo dejar a mis hijas es la educación. La verdad mi mamá siempre, siempre ha sido como el apoyo, ha sido la persona que siempre ha estado ahí. Yo sin ella yo creo que no estuviera donde estoy ahorita. Quiero tener mi propio consultorio. Quiero ayudarle a mi mamá como para que ella descanse en cierta parte porque toda la vida le he recordado que trabaja desde 8 de la mañana a 8 de la noche. Mi sueño es que María Estela, cuando ella termine de auxiliar de odontología, quiero enrejar mi casa. Tómame un tinto que si me dio sueño me quedé ahí dormida, que estoy en mi casa segura. Gracias a mi mamá por siempre apoyarme en todas mis decisiones y a Bancamía por apoyar a mi mamá a que crezca con su negocio y así poder ayudarnos a nosotros. Yo espero y aspiro que mi Dios me preste la salud y la vida y siempre, siempre, seguir con mi venta de catálogos para poder tener siempre, siempre mi crédito en Bancamía.